hola soy martín y aquí estoy tocando miniature blues y lo voy a hacer en una forma muy cool básicamente si apretó este botón y después esto es como se suena es porque es un modo que hace que ya la nota va como un instrumento diferente y voy a gustar esto mientras tocando miniature blues por favor puedes suscribirme después me dura bastante tiempo hacer estos vídeos así que me ayudaría mucho si ya ya me da su uso primero hago la mano izquierda ah 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 y eso es como las tocas con la mano izquierda y en este punto es muy malo ok ahoraаем otra mano ah de ¡Gracias! Y esto es como lo tocas con las dos manos separadas hace unos 43 segundos. Bueno, que esto va a sonar bastante extraño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!